El coronavirus no cede. Hoy, 2.882 positivos más. Se batalla contra él en todos los rincones. Matilla de los Caños del Río, en Salamanca, encarna la realidad de nuestros pueblos más pequeños, con incidencias descomunales. Y otro escenario que entra en acción, la sanidad privada, que empieza a asumir cirugías ante la tensión hospitalaria. Matilla de los Caños del Río, en Salamanca, es hoy un pueblo desierto. El coronavirus le ha invadido por completo. 100 de sus 600 vecinos están contagiados. Todo está cerrado, incluido el cole. Solo abierta una tienda de ultramarinos. Hay miedo a pisar la calle. Fijo que las fiestas porque se ha amontonado mucho la gente y es lo que ha pasado. La mía entera. Ahora, cenamos ocho una noche y los ocho, los ocho cargamos. Esto es la leche. Hemos perdido todos a alguien querido y ha sido muy duro. Hola, ¿cómo están? Ayer la Junta llamó a la rebelión ciudadana y hoy ya cierra sus centros culturales y suspende su actividad presencial. Los ayuntamientos a los que había pedido que le siguieran están respondiendo de forma desigual. Los del Partido Socialista reclaman más claridad. Paco Gómez. Una cosa son recomendaciones y otra, efectivamente, se dice desde alcaldías, fundamentalmente del Partido Socialista, caso de Valladolid o Ponferrada, son restricciones que paralizan de manera muy importante la actividad de las ciudades y cuyo ámbito de regulación debe ser el SACIL. En todo caso, no solo hay división entre los políticos, también entre la ciudadanía, entre aquellos que consideran que ha llegado el momento de confinarse y quienes entienden que hay que seguir haciendo en lo que se pueda vida relativamente normal. Y la situación se complica por momentos en los hospitales. En Soria, el personal de la UCI asegura que están al borde del colapso. Y podemos confirmarles también que SACIL ya ha empezado a derivar cirugías a la sanidad privada. La historia se repite y desde el próximo lunes, en Valladolid, centros privados como este comenzarán a realizar cirugías que inicialmente estaban programadas en la sanidad pública. Serán intervenciones, en principio, cardiovasculares, de urología y de cirugía general. Nuevos incumplimientos en el plan de vacunación. Bajo sospecha ahora el GEMAT. El Ejército cuenta con su propio cupo de vacunas. Y también aquí, el alcalde de Villavicencio, en la provincia de Valladolid, y otras cinco personas se han vacunado cuando no les correspondía. Alegan que estaban en el listado oficial, pero desde la Junta sospechan que se ha cometido fraude con ese listado. Entonces se les metió en el listado, que se mandó a la consejería en la vacunación, se me instó a que se les incluyera en el apartado de trabajadores y fue así como se hizo. El listado debería ser idéntico y no todas las personas que están incluidas en uno aparecían en el otro. Jugándose muchas veces el tipo, los equipos de rescate en montaña de Castilla y León han efectuado más de un centenar de operaciones el año pasado. Llegan donde resulta casi imposible hacerlo. Cada vez hay más apasionados por la montaña y más imprudencias. Es la huella del viento en Madrid. En Palencia ha tumbado un árbol en pleno centro que ha obstaculizado la circulación en esta avenida. En Segovia se han superado los 100 km hora en la ciudad y parques y jardines, por precaución, están ahora mismo cerrados. Tercera borrasca en menos de cinco días. Tras Hortens, que nos ha dejado viento huracanado, mañana llegará Ignacio. Francisco, cuéntanos. Sí, es Hortens. Se va separando de la península, va dejando precipitaciones esta tarde, pero que ya vemos que van a menos, temperaturas que siguen siendo de 8 o 9 grados. Mañana se reactiva otra vez todo eso con la llegada de Ignacio, que va a volver a dejar lluvias y sobre todo viento intenso con avisos en prácticamente toda la comunidad. La película La mirada de Lucía está ya en la sala de montaje. Relata la historia de la testigo de la matanza de los jesuitas en El Salvador. Juana Acosta interpreta a una mujer que 30 años después aún no ha podido volver a su país. Le cambió la vida hasta tal punto que todavía vive y no ha podido regresar a El Salvador. Esos militares que asesinaron a los jesuitas siguen sueltos en El Salvador. Y es la razón por la que ellos no pueden regresar. Aplausos Aplausos ¡Gracias!